¿Qué tal MexiGamers? Bienvenidos a una nueva edición de las Instantaneous, las cuales corresponden al día de hoy, 3 de julio. ¡Ánimo! Ya estamos a mitad de semana y con ello te traemos las noticias más relevantes del mundo gamer. ¡Comencemos! La música original de Mortal Kombat 11 ya está disponible en tiendas para su compra. Warner Bros. Interatic Entertainment y NetherRealm Studios han lanzado el soundtrack original del juego Mortal Kombat 11, el cual se encuentra disponible a través de tiendas digitales y plataformas de streaming en conjunto con Water Tower Music de Warner Bros. A raíz de que Mortal Kombat 11 se ha convertido en el lanzamiento más exitoso en la historia de la franquicia, el galardonado compositor Wilbert Roger II y el equipo musical de este título han creado una obra maestra, la cual posee una selección de la música original para transportarte nuevamente a las peleas devastadoras y al mundo cinematográfico de la historia del juego. Con una gran selección musical que captura la esencia de Mortal Kombat 11, en donde Raiden y sus aliados se enfrentan a Krónica en una batalla final por el control del tiempo y el destino, esta obra contiene un listado de canciones que combinan la calidez de instrumentos folclóricos, la electrónica y el poder de una orquesta moderna. Sin lugar a dudas la música de Mortal Kombat 11 te transportará a otro mundo, el cual te resultará muy familiar. Mientras tanto, sigue disfrutando de esta épica saga con más de 25 años de realización. Mexigamer, te invitamos a ver esta fabulosa nota elaborada por nuestro amigo Mark Skylander en nuestro sitio web. Aquí encontrarás los enlaces para que puedas adquirir y disfrutar del soundtrack original de Mortal Kombat 11, así como también la descripción de las canciones que integran a esta obra maestra. Y como dice Scorpion, La serie The Witcher de Netflix muestra sus primeras imágenes y póster oficial. Ha pasado tiempo desde la presentación del cast principal de la serie The Witcher para Netflix, en donde sorprendió la incorporación del actor Henry Cavill, conocido por interpretar al hombre de acero en el universo de DC. Muchos fans de la saga The Witcher mostraron su descontento con el hecho de que Cavill fuera elegido para interpretar el célebre brujo Geralt de Rivia, pues consideraban que el aspecto físico y juventud del actor no coincidían con la descripción del brujo tanto en las novelas de Sapolsky como en el videojuego desarrollado por CD Projekt Red Studio. Para sorpresa de muchos, Netflix recientemente liberó nuevas imágenes oficiales de los actores caracterizados de los principales personajes de esta serie. En los pósters se puede observar a Geralt de Rivia interpretado desde luego por Henry Cavill, Siri interpretada por Freya Allen y la hechicera Jennifer de Vengerberg interpretada por Anya Chalotra. Se estima su lanzamiento para finales de este año. ¿Mexigamer? ¿Qué te parecen estas imágenes? ¿Consideras que son fieles a los personajes de las novelas? Déjanos tus comentarios. Nuevos títulos para el Game Pass de julio Xbox ha anunciado a través de la cuenta oficial los nuevos videojuegos que llegarán en el transcurso de julio al servicio Game Pass, así como también los títulos que abandonarán el catálogo. Serán 8 los nuevos videojuegos que se sumarán al servicio, entre las cuales destaca Middle Earth Shadow of War y Dead Rising 4. Y como se había anunciado en la E3, ya existen incorporaciones directas al Game Pass para su versión en PC, entre ellas Undertale y Time Spinner. Mexigamer, a continuación te dejamos las fechas de algunos de los títulos más relevantes. Por ejemplo, el 4 de julio llegará Middle Earth Shadow of War para Game Pass, ambas plataformas. Por otra parte, el 11 de julio también contaremos con Dead Rising 4 Game Pass para ambas plataformas. Si deseas conocer la lista de todos los títulos, te invitamos a ver la nota completa en nuestra página web. ¿Videojuegos de Stadia serán más económicos o más costosos? En semanas recientes, Google liberó información sobre su nuevo servicio de videojuegos vía Streaming, en el cual los usuarios podrán disfrutar de un amplio catálogo de videojuegos, desde una variedad de dispositivos, entre ellos la PC o los dispositivos móviles. Una de las mayores interrogantes ha sido el costo que tendrá este servicio. El medio Eurogamer tuvo una conversación con el jefe de Stadia, Phil Harrison, en la cual el directivo mencionó que el costo de la suscripción sería similar a la de otras plataformas. Por otro lado, recordemos que la suscripción no será la única forma de obtener juegos a través de este servicio, ya que el usuario también podrá hacerse de ellos mediante una compra única. Otra gran duda que el directivo de Stadia despejó tajantemente fue si los videojuegos comprados en Stadia deberían ser más baratos por el hecho de que solo podrán ser utilizados vía Streaming, ya que no contarán con ediciones físicas ni digitales descargables. A lo que Phil Harrison contestó, No entiendo por qué los videojuegos de Stadia deberían ser más baratos en comparación a otras plataformas. Los precios serán iguales, ya que el usuario gozará de diferentes beneficios que harán que valga la pena la compra. Tal parece que Stadia busca abarcar un gran mercado de videojugadores vía Streaming, con precios similares a otras plataformas. MexiGamer, ¿qué te parecen las declaraciones del jefe de Stadia? ¿Estás de acuerdo en que los precios sean similares a otras plataformas? Danos tu opinión. Con esto llegamos al final de las instantáneos del día de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, visitar nuestro sitio web mexigamerlatam.com, regalarnos un like y compartir con tus amigos. Soy su amigo Neto Dragao. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!